Más que todo con el equipo, con mis compañeros, creo que hicimos un desgaste enorme y bueno, por suerte se dio el triunfo tan esperado. Y la ovación también muy grande, ¿no? Sí, sí, eso la verdad que estoy muy agradecido a la gente que siempre me ovaciona, que me hace sentir ese cariño y bueno, uno trata de devolvérselo dentro de la cancha, ¿no? Salió un golazo, pero si hubiera llegado con más aire, ¿era para asegurarlo encarando? Sí, sí, quizás me salió ese tiro porque no tenía más aire, estaba fusilado, pero bueno, gracias a Dios me salió ese tiro que se metió junto al palo y sirvió para alargar la diferencia. ¿Pierre Barrio por lo menos tiene que pagar la factura, alguna comida en la semana, no? Sí, alguna multa le vamos a hacer pagas por lo que no hizo Corre, por lo menos que todas las semanas traiga los criollos y todas las mañanas. Gracias, Lucas.